Y hasta el lunes de Carnaval, personal del Tribunal Electoral Departamental en Santa Cruz se encuentra trabajando en la revisión del material que ha llegado al departamento. El presidente del TED estuvo inspeccionando las instalaciones del Colmin Lab, donde se encuentra almacenado todo este material. Y según información que se tiene, hasta el día viernes llega todo el material electoral para este departamento. Te mostramos estas imágenes donde se encuentra el personal trabajando junto al resguardo militar, esto rumbo a las elecciones subnacionales. Recordemos que ayer venció el plazo para las excusas de jurados electorales. Yerco Guevara se encuentra en nuestra unidad móvil. ¿Cuántos jurados presentaron sus excusas? Yerco, adelante. Buenas tardes, estamos nosotros justamente con el presidente del Tribunal Departamental Electoral para actualizar los datos de las personas que se han excusado. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes. ¿Cuántas personas se han excusado ya terminado el plazo? Sí, estamos borrando casi las 2.000 personas. Lógicamente eso no representa ni el 3%. Entendemos que ayer hubo la posibilidad de hacerlo en forma virtual. Muy pocos llegaron a la terminal del tribunal. Pero en definitiva, creo que muestra primero el compromiso de la ciudadanía, en caso concreto, aquellos que son jurados electorales. ¿No hay más ampliación, presidente? No hay más ampliación. Concluyó el día de ayer. Hoy estamos en este momento saliendo del Colmin Lab. A propósito de eso, nosotros estamos sobre el segundo anillo de la avenida Santos Dumont. ¿Qué inspección ha venido a realizar usted al Colmin Lab? Bueno, sin duda hemos realizado primero la necesidad de tener una información de cuántas son las papeletas. 1.967.000 son las papeletas que tienen que llegar a Santa Cruz. De esto estamos hablando de 685.000 que están ya en este momento en depósito aquí en el Colmin Lab. Bueno, hemos realizado, estamos con un personal de alrededor de 50 personas, realizando el conteo y el control de calidad. Hemos encontrado algunas de ellas de un municipio, ¿no? Que no está el espacio donde se tiene que colocar el signo, ¿no? Pero estamos reportando ya a la imprenta en La Paz y en Sucre donde se están realizando esto. Pero consideramos que hasta el viernes llega la totalidad de las papeletas y nosotros estamos ya prácticamente, hemos definido alrededor de 8 municipios. Y hemos concluido con San José, Santa Rosa, Mayrana, Cabeza, San Juan, San Pedro, San Miguel y Valle Grande. Presidente, en días de feriado, el personal del Tribunal Electoral está trabajando, usted inspeccionando también este material que está llegando a Santa Cruz. Sin duda, sin duda, este 12% ya lo tenemos en el conteo, llegó huernes, una buena cantidad, estamos concluyendo hoy, mañana también seguimos en este trabajo. Estamos recibiendo de provincia los facilitadores, capacitadores que han llegado, han notificado a los notarios, a través de los notarios, a los jurados electorales en provincia. Nosotros estamos en los próximos días, a partir del 17 de febrero estamos en la circunstancia 44 y así sucesivamente 45, 46 hasta la 51, el 26 de este mes de febrero. Muchísimas gracias, Presidente. Nosotros de forma primicial les hemos mostrado también imágenes del trabajo que se está realizando con la llegada del material ya de las ánforas a nuestro departamento Santa Cruz y el control que están realizando las autoridades del Tribunal Departamental Electoral. Con este informe retornamos hasta Estudios.